Amigos televidentes, yo me vine a las playas de Cancún a hacerle una broma a unos extranjeros y unos locales que andaban por aquí y saben que casi casi me volví a llevar un premio acompáñenme a ver esta divertida broma Me encanta la divertida broma Es un buen premio Por favor Lo siento Me siento No sabía Si ¡Ay! Solo me quiero acostar aquí, ¡ay! Estás echando de la arena acá. Oh, disculpa, solo me estaba acostando aquí. Sí, pero... Sí, disculpa, es que estaba sacudiendo y se me cayó. ¡Ay! ¡Ay! ¡Fue la gana! ¡Ay! ¡Mande! ¡Un poco de todo, toda la arena! ¡Oh, lo siento! ¡Ay! ¡Sigo por aquí! Disculpame, no me di cuenta. Estaba sacudiendo aquí la... Es que se me lleno de tierra. Sí, hombre, se me lleno de tierra cuando estaba jugando ahorita y no me di cuenta. Disculpame. ¡Muera! No, disculpame, amigos, que estaba jugando ahí. No mames, wey. ¿Cómo te quedas aquí, cabrón? No, no te preocupes, ya me voy. Es que... No, vete, cabrón, voy cayendo al área. Está bien, no te preocupes, es que estaba jugando y... Sí, pero la tuve sola, wey. Sí, sí. Lo siento. No, no, aquí no hace falta de tiempo, ¿cómo la ves? Sí. ¿Eh? Está bien. No, no, aquí no. No, no, aquí no. 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 Gracias por ver el video